Que bonito es vivir como vivo, con dinero y a diario gastando Mas no miran todos los peligros que atravieso y me salen a diario Siempre traigo la vida en un hilo, porque siempre a mi me andan buscando Yo quisiera decirles a todos, el dinero no es todo en la vida Es mejor conformarse con poco, y vivir siempre con tu familia Disfrutar la pobreza en la vida, no esconderse pa' comer gallina Los caminos que voy recorriendo, muchos hombres quisieran andarlos Nada más porque ven el dinero, y las trocas que traigo del año Mas no miran cuantos quedan muertos, y montones a diario encerrados Yo quisiera volver al pasado, regresar donde está mi pobreza Disfrutar con mi esposa y mis hijos, un refresco quizá una cerveza Y no andar arriesgando la vida, por coña que presuma en mi mesa Aunque quiera no puedo sacarme, ya estoy dentro y hasta el mero fondo El dinero que me ven gastando, está sucio bañado con polvo Si me salgo mañana estoy muerto, pues la mafia se cobra a su modo Los caminos que voy recorriendo, muchos hombres quisieran andarlos No se metan porque ven dinero, ni tampoco las trocas del año Soy su amigo cabal y sincero, no quisiera que se hicieran daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!